Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos con otro entrenamiento de básquet, así que vamos a arrancar. Esta vez empezamos directamente con la pelota de básquet. Así que vamos a empezar pasándola alrededor de la cintura. Para un lado y para el otro. Bien chicos, lo que vamos a hacer ahora es pasarla alrededor de los tobillos. Y cambiamos de lado, vamos hacia el otro lado. Muy bien chicos, muy bien. Ahora vamos a hacer así. De a poco vamos a empezar desde arriba, pasando la pelota alrededor de todo el cuerpo. Y vamos a ir bajando. Llegamos hasta abajo y volvemos a subir. Y bajamos de nuevo. Una vez más, dale. Hasta abajo. Y volvemos a subir, dale. Muy bien. Ahora nos separamos un poco de piernas. Vamos a hacer así. Desde la cintura. Desde la cintura. Vamos a pasar la pelota rodeando toda la pierna como si nos estuviéramos vendando. Y volvemos a subir. Damos dos vueltas a la cintura. Y vamos a la otra pierna. Y subimos de nuevo. Dos vueltas a la cintura. Y volvemos a la otra pierna. Y volvemos a subir. Vamos a subir. Vamos, vamos. Última vez. Excelente chicos. Ahora nos mantenemos en el lugar. Piernas en posición como si estuviéramos por picar la pelota. Vamos a pasar la pelota. Vamos a pasar la pelota adelante hacia atrás. La paso con la mano izquierda de adelante y de atrás la recibe la derecha. Cuando vengo para acá, la paso a la derecha y la recibe la izquierda de atrás. Formamos un 8 con la pelota alrededor de las piernas. Y vamos a pasar la pelota alrededor de las piernas. Y otra por delante. Entonces, la tengo así. Cambio y la atrapo. Y la atrapo. Va, dale. Muy bien chicos. Ahora lo hacemos un poquito más difícil. Sin el pique. Sin el pique. Vamos. Estamos ahí. Que no tiene que picar. Uf. Ahí se me escapó. Hay que tratar de que no pique. Va, lo muestro de costado. Muy bien. Va de frente. Vamos. Muy bien chicos. Muy bien. Ahora vamos a empezar a picar un poquito la pelota. Como siempre que nosotros ya sabemos hacerlo. Al costado. Para adelante y para atrás. Cambiamos de mano. Con la mano izquierda. Para adelante y para atrás. Muy bien. Cambiamos de mano. Adelante del cuerpo. Cambio. Acuérdense. Los que todavía no lo hacen de manera continuada. Uno, dos piques. Y vuelvo a cambiar. Dos piques. Y cambio. Si no. Todo continúa. Muy bien. Vamos por abajo de las piernas. Pie derecho adelante. Va. Muy bien chicos. Cambiamos. Ponemos el otro pie adelante. Muy bien chicos. Ahora vamos a hacer. ¿Se acuerdan? El que hicimos la última vez. Vamos a adelantar el pie derecho. Y pasa la pelota por el intermedio de las piernas. Hago uno, dos piques. Pasa. Y adelanto el otro pie. Pasa. Y adelanto el otro pie. Volvemos para atrás. Empezamos con la pierna derecha. Se adelanta la pierna derecha. Uno, dos piques. Pasa. Va para adelante el pie izquierdo. Pasa. Para adelante el pie derecho. Pasa. Y pasa. Vamos. Para atrás de nuevo. Va. Muy bien. Quiero ver ahora quién me sale todo de corrido. Todo continuado. Va. Muy bien. Muy bien. Empezamos con la otra mano ahora. Va. Eso. Una vez más. Dale. Dale. Sigamos. Sigamos. Última. Última. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahora vamos a repasar lo que hicimos. Tiramos la pelota hacia adelante. Pica una vez. Y caigo en un tiempo. En un tiempo. Entonces. Tiro la pelota para adelante. Caigo en un tiempo. Y pivoteo. Doy una vuelta. Y vuelvo para atrás. No hace falta que la pelota vaya súper alto. Es un poquito. Para que quede acá. Y yo pueda caer en un tiempo. Sigo pivoteando con el pie derecho. Acuérdense de mover la pelota. La pelota no se queda así. Acá para que me la manoteen. Siempre moviéndola. Siempre. Vuelvo para atrás. Va. Muy bien. Vamos. Con el otro pie ahora. Pivoteamos sobre el pie izquierdo. Caigo en un tiempo. Pivoteo sobre el pie izquierdo. Vuelvo para atrás. Muy bien. Dale. Dale. Seguimos. Última. Última. Muy bien, chicos. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es así. De vuelta. La tiramos un poquito para adelante. Y la picamos. Y volvemos. Caigo en un tiempo. Adelanto un poquito un pie. Y la pico. Caigo en un tiempo. Adelanto un poquito un pie. La pico. Y acuérdense acá. Acá cuando la pico siempre tengo que cuidar la pelota. Con la mano que no estoy cuidando la pelota. Tengo que ponerla adelante. Para impedir que el defensor me robe. Entonces. Tiro la pelota para adelante. Caigo en un tiempo. Adelanto un pie. Y con la mano que no estoy picando. Cuido la pelota. La cuido. Y vuelvo. Eso. Cuido la pelota. La derecha pica. La izquierda cuida. La palma. La palma. De la mano siempre apuntando para adelante. Así. No la mano así. Así. Seguimos. Adelanto un poquito un pie. Y cuidado la pelota. Ahí va. Muy bien. Ahora vamos a hacer así. Tiramos la pelota un poquito para adelante. Cuando la atrapamos. Caemos en un tiempo. Adelantamos el pie. Y vamos para adelante. Salimos picando con la pelota. Ahí va. Ahí va. Acuérdense. Hay que adelantar el pie. Hay que adelantar. Hay que dejar al defensor. Tapando. Tapando con el cuerpo la pelota. Entonces quedará la pelota. Mi cuerpo. Y el defensor atrás. Y sigo. Va. Caigo en un tiempo. Y paso. Acuérdense de siempre picar la pelota antes de levantar el pie de pivote. Caigo en un tiempo. Paso. Paso. El pie de pivote está atrás. Y voy a picar. Y después puedo pasar el pie. Va. Va. Bien, chicos. Ahora vamos a trabajar de vuelta con la silla, banqueta. Lo que tengan. Vamos a hacer así. Tiramos la pelota hacia adelante. Caemos en un tiempo. Antes lo que hacíamos era directamente cruzar el pie y pasábamos. Lo que vamos a hacer ahora. Tiramos la pelota para adelante. Caigo en un tiempo. Con este pie. Amago. Amago. Y paso. Entonces. Cuando hago el amague. Caigo. Este va a ser mi pie de pivote. Y este va a ser el que se mueve. Amago. No amago así. Todo parado derecho y haciendo esto. No. Amago. Moviendo la pelota. Moviendo el cuerpo. Haciendo de cuenta que voy a ir a atacar para este lado. Y cambio el pie. Y voy para acá. Vamos. Empezamos. Y sigo. Acuérdense. Acuérdense. Siempre de picar la pelota antes de levantar el pie atrás. Lo muestro. Amago. Este pie se sigue moviendo. Cruzo. Y antes de levantar este que tengo atrás. La pico. Lo muestro acá del costado. Tiro la pelota hacia adelante. Amago. Cruza el pie. Ven que ahí está en puntita de pie. Todavía no se levantó. Cuando yo la pico. Puedo levantar el pie y dar el siguiente paso. Muy bien. Vamos para el otro lado chicos. Caigo en un tiempo. Ahora muevo el pie derecho. Amago con la pelota. Con el cuerpo. Cruzo. Y paso. Amago. Con todo el cuerpo. Y paso. Acuérdense de nunca, nunca estar parados. No caigo parado. No amago parado. Siempre amortiguo. Me agacho. Me muevo. Y voy. Traigo en un tiempo. Amago. Voy. Voy. Bueno chicos, ahora vamos a hacer esto. Estuvimos amagando. Agarramos la pelota. Amago. Vuelvo. Amago de vuelta. Y salgo. Entonces. Amago. Vuelvo. Y salgo. Amago. Me freno un toque. Y salgo para el otro lado. Amago. 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 Me quedo un toque. Y salgo. Amago. Y salgo. Vamos para el otro lado. Amago. Me quedo. Y salgo. Amago. Amago. Vuelvo. Y salgo. Amago. Vuelvo. Y salgo. Ahora chicos. Tomo la pelota. Amago. Amago a tirar. Y salgo. Amago. Caigo en un tiempo. Amago con el cuerpo. Amago que voy a tirar. Y lo paso. Amago. Y voy. Vamos para el otro lado. Amago. Bien. Para el otro lado ahora. Amago. Agua de tiro. Y lo paso. Dos más. Dale. Amago. Agua de tiro. Y paso. Amago. Lanzamiento. Y paso. Muy bien chicos. Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos a dejar la banqueta. Un cachito. Y vamos a empezar a hacer un poquito de pase. Vamos a recordar como era el pase. El pase. Siempre. El jugador de básquet. Agachado. Tomo la pelota con las dos manos. Adelanto el pie. Adelanto el cuerpo. Adelanto levemente un pie. Para tener fuerza en el pase. Y estiro. Los dos brazos. Entonces. Pelota sale desde el pecho. Estiro los dos brazos. Adelanto el pie. Estiro los dos brazos. Adelanto. Y estiro. Que entonces. Las manos. Siempre tienen que quedar mirando hacia afuera. Siempre mirando hacia afuera. Es clave adelantar el pie para tener fuerza en el pase. Lo hacemos cinco veces. Y cinco de pique. Va. ¿A dónde busco apuntar normalmente cuando hago el pase? Lo más probable es que tratemos de hacer el pase a la altura del pecho de mi compañero. Entonces. Va. Y ahora lo hacemos de pique. Y ahora lo hacemos de pique. Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer así. La tiramos para adelante. Caemos en un tiempo. Y paso de pecho. Va. Va. Muy bien, chicos. Ahora. De pique. La agarro cayendo en un tiempo. Y pique. Caigo en un tiempo. Y pique. Y pique. Pueden hacer esto contra la pared. Con algún compañero. Con papá. Con mamá. Con quien quieran. Con cualquier familiar. O contra la pared. La pared. Pica. Y que la hagan volver. Entonces. Caigo en un tiempo. Te pique y va. Caigo en un tiempo. Doy un paso para el costado. Y la paso. Caigo en un tiempo. Abro la pierna derecha. Y la paso. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Vamos que es lo último. Dale, dale. Dale que ya queda poquito. Queda poco. Abro la pierna izquierda. Y va. Abro la pierna. Y paso a la izquierda. Última. Abro la pierna izquierda. Y paso. Último ejercicio. Vamos a hacer esto. La agarro. Y la paso de cabeza. La agarro. Y la paso de cabeza. Los brazos. Quedan hacia adelante. No quedan acá. Ni acá atrás de la cabeza. Hacia adelante. Acompañando el movimiento de la pelota. Y lo último que se despega. Lo último de mi cuerpo en tocar la pelota. Son la punta de los dedos. Sigo adelantando el pie. Los brazos quedan estirados. La punta de los dedos. Últimas dos. Va. Última. Última. Muy bien chicos. Muy bien. Descansamos. Aflojamos. Y vamos a alongar un poquito ahora. Vamos al piso. Las dos piernas juntas. Estiramos los brazos. Y tratamos de tocar la punta de los pies. Si no llegamos. Nos agarramos de las piernas. Muy bien. Dejo una pierna estirada. Y toco. Mano izquierda. Toca el pie izquierdo. Cambiamos de pierna. Perfecto. Ahora. Nos vamos a parar. Contra la pared. Elongamos gemelos. Acuérdense de siempre apoyar el talón. Y cambio la pierna. Bien. Muy bien chicos. Últimas para elongar. Vamos a hacer así. Pierna de adelante estirada. Y la de atrás también. Busco tomarme el tobillo izquierdo. El tobillo de adelante. Cambio. La otra pierna va adelante. Busco tomarme adelante. Y aflojo. Muy bien. Nos tenemos contra la pared. Contra algún lugar para no caernos. Agarramos la punta del pie. Y estiramos. Y cambiamos. Vamos a la otra pierna. Y perfecto. Buenísimo. Hasta acá llegó el entrenamiento chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado. Y espero que nos veamos pronto en el club. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video